Está a la vuelta de la esquina y con mucho gusto estamos esperándolo ya. El día 5, como ustedes lo saben, el 5 a las 5 ya lo vamos a tener, el desfile inaugural. Les invito a que lo vean, va a ser por la 20 de noviembre. Vamos a tener muchos invitados especiales, por supuesto la gente del CECITED, que viene al encuentro nacional, va a estar los niños de la danza folclórica infantil. Vamos a tener por primera vez una comparsa preparada especialmente para el desfile. Les aseguro que se van a llevar una sorpresa. Ustedes lo saben que este desfile es un desfile de carnaval, es un desfile de alegría, es un desfile para decir, estamos empezando con el Festival Revueltas. Si usted no tiene la oportunidad de tener una programación impresa, vamos a estar repartiendo 10 mil programaciones impresas durante el desfile. Va a haber varias sorpresas. Yo les aseguro que va a ser muy bonito, muy alegre. Y aparte de eso, que al final del desfile vamos a tener ya varios eventos en los que se puede quedar la familia de Durango. Por ejemplo, vamos a tener la inauguración del segundo Festival de Danza Folclórica Infantil, que ahora es internacional, por primera vez. Vamos a tener el evento de Guitarríe. Esta escuela que la verdad nos llena de mucho orgullo porque está trabajando con los jóvenes, con los niños, Yander Amin, el maestro, que la verdad ha tenido una gran paciencia para enseñar, para inculcarles el amor por la guitarra. Gracias. Gracias. Gracias.